La semana pasada, 1.175 estudiantes fueron certificados por la Universidad Libre, en donde amas de casa hasta profesionales tuvieron la oportunidad de acceder al conocimiento libre y gratuito. Aquí están los principios básicos de nuestro nuevo gobierno, un pilar fundamental, economía colaborativa. Aquí estamos reunidos por el conocimiento y qué bueno que tengamos esta característica desde nuestro departamento de Nariño, impulsando siempre el encuentro por el conocimiento. ¿Esto qué significa? La Universidad Libre Aprendizaje, ULA, esta Universidad de Libre Aprendizaje, consiste en que los profesores y los maestros ULA no cobran y los estudiantes no pagan, pero nos encontramos todos alrededor de la educación. Este es un hito que estamos marcando nosotros, de recuperar incluso la idea inicial de lo que significa la educación, no el negocio de la educación, sino la virtud de los seres humanos, de los seres pensantes que están dispuestos cada vez a aprender y aportar más a la ciudadanía. El gobernador Camilo Romero estuvo presente durante la ceremonia, quien destacó esta propuesta como un referente de economía colaborativa. La verdad, ya es la segunda oportunidad que he tenido de participar y la verdad es muy enriquecedora, porque contamos con buenos docentes y la verdad es totalmente gratuito.